Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y baila conmigo Y baila conmigo Pasas tu mano por todo mi cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor, ven, tómame mano y baila conmigo